¡Los caballos están dentro del carril, señoras y señores, los caballos están dentro del carril. Tenemos tercia de tapados. Ahora sí tenemos los caballos dentro del carril, señoras y señores. Los caballos los tenemos dentro del carril, señoras y señores. Tapados, cuadra Muñoz, cuadra Comenda y cuadra Rancho de Peña. ¡Los caballos beses y los dos en los cronetas, que los dos se les pone por favor. ¡Los caballos como hábitos, barrio veo quión, vamos a reunir! Soy yo, primo, primo Es lo que es suyo que más vive tiempo Cuadra Muñoz, cuadra Cementa, cuadra Rancho de Peña Doscientas cincuenta yardas De carreras elegantes Donde se apuesta dinero Escuchen muy bien mi canto De esto nuevo que les traigo De un humor oscuro y ligero Como el chamán el nombrado Fueron varios los caballos Y a la final si pasaron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Salió bien perros Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ready, ready Vamos bien, vamos bien, vamos bien Y se vinieron Fueron varios los caballos Y a la final si pasaron Uno decían que el superman salió a paso Pero cuál fue su sorpresa Que el chamán los hizo a un lado Imponiendo un mejor tiempo Entre caballos livianos En el carril de Zatebo Ahí jugaron varios gallos Su entrenamiento y sus dueños El chamán fue coronado Y esto se va Hasta Cuadra la Esperanza Y pulo grado uno La corona está muy alta Varias millán Varias millán le sobraron Para alcanzar al caballo Sobra faja y los fuitazos En su establo ya se encuentra Para el que quiera retarlo Cuadra espiral se la cima Y su dueño muy contento Festejaron todo el día Con la banda llenorteño De grado uno va el corrido Para el campeón del momento Ya con esta me despido Hasta Chihuahua se pone Un saludo pa' la raza Cuadra Esperanza es su nombre Aquí le dejo el corrido De su caballo señores De su caballo en el que se encuentra De su caballo fornil Un saludo pa' la celebración De su caballo en el que se encuentra Gracias.